Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver otro jueguecito de East Asia Soft. Primero y antes que nada muchísimas gracias por facilitarme un código para hacer posible esta guía platino y demás. Os voy a explicar por qué tiene un platino bastante fácil tiene un platino bastante fácil pero su dificultad es de 4, es decir es fácil pero de 4 vale vamos a entender una hora y media tres horas aproximadamente porque el juego depende de vuestra habilidad es un shooter de nave de toda la vida vale en 2d que lo va viendo lateral y tenemos que desbloquear todas las paletas vale os lo voy a enseñar tenemos que desbloquear todas las paletas hasta la paleta 11 las tres primeras paletas con tan solo entrar en la partida y morir nos va a saltar una paleta para desbloquear el resto de paletas hasta el número 10 vamos a tener que llegar hasta el nivel 3 vale y a partir del nivel 10 que sólo nos quedaría quiero recordar una más la última tendríamos que llegar hasta el nivel 6 yo concretamente llegué hasta el nivel 11 para asegurarme de que estaba bien conseguido conseguido vale me pasé el juego en este caso y bueno el juego es muy fácil yo personalmente he probado jugando en cada paleta yo diría que cuando consigáis la paleta siguiente juguéis en la siguiente en la última paleta que tengáis para desbloquear la siguiente vale y os voy a enseñar el juego porque el juego es muy fácil dejamos pulsado la x y es el shooter de naves de toda la vida vale no tiene mayor mayor historia lo que ocurre es que el juego es muy aleatorio aleatorio en el sentido de que os pueden salir primeras fases fáciles y luego y luego y complicándose directamente una fase complicada de este calibre pues que que te la ves y te la desea vale por lo tanto depende mucho de vuestra habilidad los ítems que os van a salir para mejorar también van a ser de manera aleatorios vale así que ya os digo es un platino en este caso dos platinos porque es estar que hable estar que hable play 4 play 5 con un única compra y bastante fácil como veis si tenéis suerte veis por ejemplo ya acabo de morir pero porque estoy hablando y no estoy concentrado vale pero no tiene mayor dificultad por ejemplo yo cogí un booster de la march que aunque muera se me queda vale así que no tiene mayor dificultad yo ahora he tenido suerte y ahora por ejemplo tengo otro boss que es aleatorio las misiones son muy rápidas los stage los niveles son bastante rápidos y fáciles de determinar vale y tenemos una bomba que nos puede salvar el culo aquí tenemos otro booster que en este caso nos da una vida ya digo es un juego bastante fácil bastante asequible que no tiene mayor dificultad en el momento de bloquear una paleta jugamos a la siguiente paleta vale y así es lo que os he dicho las tres primeras con sólo entrar y morir valdría hasta la paleta número 10 hay que llegar al nivel 3 y a partir que ya nos quedaría quiero recordar una hay que llegar más del nivel 6 vale así que esto sería una hora y media tres horas dependiendo un poco de vuestra habilidad nivel de dificultad 4 pero bastante entretenido y un poquito desafiante así que bueno si os gusta el vídeo dale a la y compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y y y y y y y Gracias por ver el video.